Mulder, saluda a la asistente. ¡No! Di buenos días, está aquí para ayudarte. ¡No! ¡Me escaneará el cerebro! Mulder, no te lo va a escanear. ¿Verdad que no lo va a hacer, señora? No, si no sé ni hacerlo. ¿Ves? ¡Mentira! Cuénteme qué le ocurre, señorita... Sandy. Solo Sandy. Bien, ha sido expulsado del orfanato, ya veo. ¿Sabe usted el motivo? No, señora. Tenía las mejores notas del colegio. Hombre, en el informe que tengo aquí delante dice... Conducta licenciosa. Lo reconozco. Me escapaba a veces para fumar. ¡Qué barro, amor! Entiendo. Bien, pero le recuerdo que el tabaquismo es malo para la salud. ¡Ah, sí! Es muy malo. Eso. Somos del FBI. Suena bien, ¿eh? Pues nos dan los peores casos. Hablamos con chiflados que dicen haber sido secuestrados por aliens verdes. ¡No! El término exacto es abducir, no secuestrar. Lo que tú quieras. ¿Y sabe lo que pienso? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡De eso salir del infierno, eh! Esta no es la primera vez, ¿sabe? Normalmente me ganaba un castigo. Me fustigaban. Tenía que ponerme a cuatro patas y desnudarme y ella me pegaba. ¡Sí, me pegaba! ¡Ah! ¿Era un poco estresante? Me imagino. ¡No! 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 ¡No!